¿Qué pasa? Grillo, ven un segundo. Llamalo a Fabi también. ¡Fabi! Vení. Estuve haciendo números. Si esto sigue así, el mes que viene vamos a tener que cerrar. Mirá, Arturo, si me permitís, ¿no? Yo escuché una vez que cuando hay crisis hay que hacer... ...publicidad. Claro, acá a la vuelta hay una agencia. Yo los conozco, si querés me puedo hacer una escapada. No, yo los llamo, tengo el teléfono. ¿Llamó? Lo que es importante es saber qué es lo que están esperando ustedes de nosotros. Perfecto. Claro, en ese sentido saber cuáles son los entregables, los deliveries, ¿no? Claro, los deliveries. Grillo es el oficial. Y cuando había mucho laburo, yo también salía. No sé si eso responde a tu pregunta. Por supuesto que sí. Se refiere a los recorridos, ¿no? Sí, sí, está claro. Empató. Chicos, me voy a pedir unas empanadas. ¿Ustedes están clavados también? Sí. Hace rato ya. ¿Les pido tres, cuatro para cada uno? Cuatro. Yo cuatro. Lo primero, ¿cómo era? Lo que dijiste vos. Lo de la empanada madrina. La empanada madrina. Iremos por el lado del musical. Sería carne a cuchillo, jamón y queso, también tenemos de atún. Perdón, un segundo. Anótalo igual. Un segundito. Hay que buscar otra cosa. ¿Qué pasa? Llegó el cliente. ¿Cómo el cliente? ¿Pero no teníamos la reunión en las cinco? No teníamos la reunión en las cinco. No teníamos la reunión en las cinco. No, no, vine a traer un pedido. Sigan craneando. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? No sé, la siento como idea de relleno. ¿Idea de relleno? ¿Vienes justo ahora? Justo venía. Salmón y queso filadelfia. Salchicha con guillón. Alcaucil y zanahoria para los vegetarianos. No sé, no la sentimos. Un código QR y cuando ustedes o los clientes abran la app del local lo pasan por encima de la empanada de este modo Que soy tantímpalo Buenísimo ¿Qué me dices? Magia Está bueno Muy bueno Le podemos arrear unos emoticones Una pregunta, ¿esto es más Android o... IOS O IOS No, IOS Ahí se complica Porque Visecrespo es más Android Sí Claro ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo va? Vivi, otra vez Te llamo para pedirte si me podés mandar el logo en alta 6 de carne y 6 de escamón y queso Chicos, tengo una buena Ganamos la cuenta del Lado Sena ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Lo malo Quieren salir con la campaña en 10 días No, no ¡Me pago! Tiene que ponerse a laburar, ¿eh? Y sí ¿Pedimos empanadas? Una de jamón y queso ¿Me pedís dos? Dale No, 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 no No, 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 no Dicho, comandarse ¡Gracias!